Tomás Víctor, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 2. Gran trabajo para refrendar la polo en una serie algo luchada. Dale, muchas gracias. Dejamos agradecerle al equipo, a todos los que nos apoyaron para estar hoy en día. Y bueno, fue una serie complicada, la verdad que nos trajeron muy cagando, pero bueno, la pudimos defender muy bien y vamos a tener que trabajar por mañana. Un poco cómo sentiste el auto desde el inicio, una largada que fue limpia, pero que después un poco no pudiste hacer gran diferencia. Bien, largamos bastante bien, pudimos hacer un margen de diferencia muy poco, así que tuvimos que empezar a hacer un ritmo largo. Y en las últimas vueltas, ya cuando nos da mal la goma, se nos empezó a acercar el izalde. Un poco, con el izalde, ¿cómo fue la última vuelta? ¿Te cuidaste en la horquilla? Nada, bien, nos respetamos muy bien y tuve que frenar por la cuerda porque se iba a tirar y pudimos doblar bien. Ahora, pensando en la final, ¿qué hay que cambiar para estar mejor? Y el ritmo del auto. La verdad que las últimas vueltas, que no lo teníamos esperado, se vino muy para atrás el auto. ¿La goma se desgastó mucho? Sí, así. Pensando en mañana, más allá de estos retoques, ¿vos en el manejo algo que corregir, más allá de que por ahí vas a estar largando en primera fila? Sí, yo creo que sí, tenemos que mejorar algo, ver las cámaras y la telemetría, ver qué podemos mejorar. Nada más, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, gracias. Cristian Garviglia, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 2, la más rápida de las 2, un gran debut porque fuiste competitivo en la clasificación y lo refrendaste aquí en la serie. Muchas gracias, la verdad que muy contento, un gran resultado parcial. Este sábado cerramos con todo, la verdad que estuvimos muy bien. Y bueno, muy agradecido a todo el equipo por el autazo que me está dando, Juanjo Cazú, toda la gente que me hace el aguante, Camava Amortiguadores y bueno, todos los que están presentes, ¿no? Un poco Cristian, comentame tu experiencia arriba de este auto porque vos sos ya experimentado en categorías zonales, también en nacionales, pero ¿cómo te sentís arriba de este auto, un conjunto que es campeón del año pasado? No, la verdad que es un auto que anda muy bien, no tiene vicios, me costó un poco el periodo de adaptación porque yo vengo acostumbrado a los 1.400, 1.400 igual que esto, pero con menos potencia, 120 caballos, mucha trayectoria en esa categoría, unos cuantos campeonatos y bueno, uno viene con cierta técnica de manejo para autos de baja potencia, se sube a esto y se da cuenta que es totalmente distinto porque hay que ir para adelante, hay que aprovechar los frenajes, hay que meter el palancazo de cambio, nada que ver una categoría con otra, la otra es un poquito más prolijo, si no nos salen los tiempos, en esta al contrario, tenés que ir prolijo y tirando palancazo, así que bueno, fue toda una adaptación. Un poco cómo hiciste la serie, cómo fuiste trabajando cada vuelta, porque poco después se pudieron escapar con Joaquín Telo. Sí, 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 largamos bien, quizás el momento de mayor tensión de la carrera fue la largada porque era una experiencia totalmente distinta, así que bueno, por suerte salió muy bien, logré tomar cierta ventaja en la largada y eso me permitió girar a muy buen ritmo, así que traté de mantener el auto al 100% y apurándolo lo más que se podía sin romperlo. ¿Algún cambio para lo que va a ser la final de mañana que te vas a tener largando adelante? Y hay que pagar una repasadita al chasis, controlar bien todo, toquetear un poco el alineado, que ahí tengo un par de retoques que quiero hacerle, un poquito más a mi estilo de manejo y bueno, creo que mañana va a ser un gran domingo, hay que cuidarse, sumar, venimos a correr un campeonato, así que bueno, creo que la parte más importante es sumar puntos acá. Cristian, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias, déjame agradecer mucho a la gente de Repueste Nacional, que siempre me está acompañando, todos mis amigos, equipo y bueno, toda mi familia.